El multifuncional Epson EcoTank L3110 con sistema original de tanque de tinta es la mejor opción para todas las necesidades en el hogar. Sistema de tanque de tinta de alta capacidad con suficiente tinta para imprimir económicamente por un largo tiempo. EcoTank, el número 1 en impresión sin cartuchos. Gracias al cabezal de impresión de larga duración micropiezo de Epson, podemos ofrecer una garantía extendida de dos años con acceso a la red de soporte y servicio que solo Epson brinda en Latinoamérica. Su diseño compacto y tanque frontal son ideales para imprimir lo que quieras. Alcanza hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro con calidad. Esto equivale a 35 juegos de cartuchos y un ahorro de hasta 90% en tinta. Con el nuevo sistema de llenado codificado EcoFit, el rellenar los tanques es automático, limpio y sin errores. Rellenar el tanque es fácil con las botellas de tinta original brindando economía en el costo de impresión. Escanea, copia e imprime con resultados de la más alta calidad. Imprime fotos sin bordes fácilmente. Capacidad para 100 hojas significa que puedes imprimir pilas de papel sin interrupciones, documentos con colores vivos y texto suave, hasta en impresión doble faz manual para ahorrar papel. Responde rápidamente a las necesidades de todos los miembros de la familia en casa y únete a los 25 millones que nos prefieren. Con el multifuncional Epson EcoTank L3110 con sistema original de tanque de tinta. Epson, exceed your vision.